¡SALUDO LOCONES Y LOCONES! ¡SALUDO 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 LOCONES! jugador tiene sentido no vas a dejar una base de usuarios ya establecida por una nueva base que ahora mismo no hay consolas hay escasez se puede entender entonces que supuestamente si luego mañana el nuevo episodio supuestamente battlefield no llegará a la pasada generación entonces que estamos un poquito harto y para el colmo para el colmo el evento de yegan se va para julio lo que queda de battlefield rumores y todo esto ojalá que lo hagan pronto que por lo menos un adelanto y den unos detalles porque esperar de aquí a julio será algo eterno y la verdad será algo difícil con tantos rumores tantos datos de battlefield que la verdad me empiezan a marear un poco ahora pasamos con ubisoft que dejaría de sacar videojuegos triple a y se enfocará en lanzamientos free to play esto mismo pensaba yegan y luego vimos qué pasó yegan también pensó lo mismo free to play videojuegos tipo servicios y al final un videojuego tuvo que salvarle el trasero cuando la mayoría de sus videojuegos no cuajaron como star wars battlefront 2 que vendió pero tampoco fue como ya quería luego tenemos que el videojuego más vendido de star wars star wars yegan fallen order que es un videojuego de un jugador claramente por encima está el primer battlefront pero fue la fiebre de un videojuego de star wars muchos años un videojuego con gráficos con el motor de dice y todo esto no que esto también fue un boom pero ya saben quién le salvó el trasero hay que dejar que ubisoft tropiece unas cuantas veces no si se enfoca solamente en free to play hay un barroyal que ni recuerdo el nombre una gente lo dijo en los comentarios pero ni aún así recuerdo un barroyal que pasó sin pena ni gloria y esta gente se quiere enfocar en free to play para meter microtransacciones cuando tú ves que una compañía se enfoca en free to play van a estar llenos de micropagos y microtransacciones así que ubisoft al parecer dejará de lado muchos títulos y se va a subir a la moda de los free to play repleto de micropagos suerte ubisoft tal vez así deja descansar a uno de algunos títulos pasamos ahora con valve y es que gay newell insinúa como que varios proyectos llegarían a playstation 4 y playstation 5 este año que todavía no se han anunciado o se pueden anunciar este año seguramente si sony anuncia las playstation vr 2 o no sé si adapte lo que es el videojuego hard life alex podría llegar a las playstation vr podría ser primer modelo a la que están ahora o podría ser el nuevo modelo pero al parecer tiene algunos anuncios valve para algunos videojuegos empieza a moverse un poco porque este hombre está cansado de solamente contar billetes a ver qué es lo que se va a lanzar seguramente son títulos para las gafas de realidad virtual de playstation seguramente yo creo que por ahí van los anuncios ahora pasamos con los 20 años de la saga halo esta gran saga el buque insignia de xbox que cumple 20 años recuerden que salió junto a la primera xbox entonces que halo también llega a su 20 aniversario jugué de master chief collection hace poco la verdad puedo decir que halo es uno de los mejores shooter y es un videojuego único ya lo he dicho esto un montón de veces halo es halo es un videojuego que no vas a encontrar en otro lugar aunque mucha gente lo quiera asimilar como un shooter del montón no lo es halo es especial esta saga realmente tiene lo suyo tiene un gran universo una gran historia que se le puede sacar provecho para series películas lamentablemente no sé por qué no se ha explotado o los proyectos porque han habido algunos proyectos creo que no han estado en las manos correcta porque la historia el lore y todo lo que conforma el universo de halo da para eso y mucho más entonces que 20 años de la saga halo de lo que he jugado hasta ahora que me falta solamente el 5 y los world lo que son de estrategia me quedo con halo 2 luego me quedaría con el rich hay los rich y luego me quedaría con el 4 y luego me quedaría con el 3 así sucesivamente el 1 es el primero no es el que empezó todo pero realmente es muy bueno también pero es un videojuego ya con mucho tiempo pero me quedaría con el 2 el 2 luego el rich luego el 4 yo creo que me quedaría con el 3 y luego con el 1 y realmente es una gran saga esperando jugar lo que todavía me quedan y claramente halo infinite ahora pasamos con las ventas de resident evil ya hablamos de los 3 millones que le ha ido muy bien en steam y todo esto pero ahora vamos a hablar de algo que se empieza a hablar de las ventas de reino unido que un 80% pertenece a playstation ya sea playstation 5 o ya sea playstation 4 y muchas personas empiezan a decir que xbox en paz está mal acostumbrando a los xboxers a no comprar videojuegos a solamente alquilarlo y si no salen en paz no compran nada están diciendo como lo que hacen lo de goti 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 pero en vez de eso sería en paz en paz en paz en paz en paz en paz y supuestamente si no salen en paz ellos no lo compran o no lo juegan puede que haya que tenga sentido lo que dicen pero si luego tú te vas a cuántas consolas hay de xbox hay como 60 por ahí no sé por ahí es que rondan las ventas que no son oficiales pero playstation 4 cuenta ya con 115 millones dobla o casi dobla en ventas a xbox one claramente tiene que ser superior a la venta y para el colmo sony puede producir puede fabricar consolas más rápido que xbox y ya tiene casi 8 millones de consolas en el mercado y seguramente reino unido tiene más consolas también que xbox serie x y serie s claramente al tener más consolas va a vender mucho más pero como ya dije esto no viene de ahora esto viene ya desde hace año desde el 2015 y ya lo he dicho y lo he repetido muchos usuarios de xbox compran digital no compran en físico y es algo que microsoft lo vino acostumbrando y también como ya dije hay menos consolas que se entiende ahora si las dos tuviesen por ejemplo 100 millones de consolas y vemos este tipo de cosas 80% a 20 ahí tú dices a ver tiene las mismas consolas vendidas y playstation representa el 80% le da validez a lo que usted dice pero estamos hablando que casi dobla playstation 4 y hay más playstation 5 vendida que serie x entonces es lógico que venda más y más que playstation 4 le lleva casi el doble entonces es algo lógico y mucha gente habla y dice como que los usuarios de game pass no compran videojuegos pues bien yo sigo comprando videojuegos ya tengo resident evo 8 voy a comprar el biomutante compré hitman 3 compré también ausriders y yo sigo comprando juego y tengo game pass y ausriders salió en consolas pero no empecé yo lo compré entonces que esto viene pasando como ya dije desde el 2015 que no creo que tenga que ver también tienen que entender que hay más consolas de playstation que de xbox en general y más con playstation 4 que casi dobla a xbox 1 es algo lógico pasamos ahora con josh man y es que este título para serie x y playstation 5 mantiene una resolución de 1440p en todo prácticamente es casi lo mismo tanto texturizados sombreados reflejos filtros y todo esto es prácticamente idéntico lo único que cambia es que la primera vez cuando carga playstation 5 es más rápida por unos por unas décimas pero luego que carga por ejemplo serie x es más rápida también algunas décimas que solamente es eso es el mismo videojuego que simplemente la cosa cambia en cuanto a los tiempos de carga primera vez playstation 5 pero luego que carga la primera vez series x ambos videojuegos van a 60 fps están bloqueados a 60 fps entonces que esto es lo que hay en cuestión a este videojuego que no hay mucha diferencia que uno pueda hablar sino que es prácticamente el mismo videojuego en ambas versiones pues bien hemos terminado con estas novedades sobre el mundo de los videojuegos quiero que me escriba en los comentarios que usted piensa de este tema y todos los temas que hemos abordado si te gusta mi canal si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas yo soy elocongamer digo hasta luego me quite a que a loquear por ahí hasta la próxima locones mmm bye